El Palomo William, padre del cantante de la música villanata Silvestre Dangón, se presentó ante las autoridades para entregar su versión después de haber arrollado a un hombre en Valledupar. El artista urubitero se pronunció ante este accidente, donde se vio involucrado su padre. Alcalde de Valledupar entrega recomendaciones a los vallelatos para poder tener una fiesta este fin de año, libres de COVID-19. Primera Dama del Cesar, Cielo Gélico, instaló Centro de Belleza en la Cárcel Judicial de Valledupar. Procuraduría, axuelve a Jorge Araujo, escontralor de Valledupar. Natalia Linares presentó al alcalde de Valledupar las dos medallas que ganó en el Gran Prix de Atletismo. El mandatario municipal y el director de Indupal se comprometieron a seguir apoyando el proceso de la deportista que logró cupo al Mundial Sub-20 en dos modalidades. Televidentes de RTA Noticias, ¿qué tal tengan todos? Muy buenas noches. Es un placer, un gusto estar acompañándolos en este miércoles informativo a través de RTA Noticias. De inmediato le damos paso a nuestra presentadora y periodista Andrea Rodríguez. Andrea, ¿qué informaciones tiene del alcalde de Valledupar, Belio Castro González, quien se ha pronunciado en lo que tiene que ver con el cuidado que deben asumir todos los vallenatos en esta época decembrina? Buenas noches. Eduardo Iván, un saludo muy especial para usted y para todos nuestros televidentes. Alcalde de Valledupar entrega recomendaciones a los vallenatos para poder tener unas fiestas de fin de año libres de COVID-19. Pero no podemos reconocer que la pandemia no se ha ido, por eso la invitación que le hacemos a toda la ciudad es poder tener pequeñas reuniones familiares. Nosotros no queremos que el virus se siga propagando. Nosotros, a diferencia de otras ciudades capitales como Barranquilla, como Bogotá, hemos visto que el pico de la pandemia ha venido creciendo. En Valledupar todavía lo tenemos disminuido. Estos son los indicadores. Nosotros tomamos decisiones de acuerdo a los indicadores que nos vaya mostrando el Instituto Nacional de Salud, el Ministerio y la Secretaría de Salud Municipal. Y de esta manera, por eso, nosotros todavía no estamos implementando una medida para este diciembre, sino es siempre la concientización de la gente, que la gente pueda prepararse. Y esperemos, esto es hasta el momento, esperemos que las fiestas de 24 a 31 no tengan tanta aglomeración. Yo insisto, nosotros hemos tomado medidas importantes, toque de queda, ley seca, pico y cédula. En estos momentos de fiesta queremos que la gente celebre, pero a conciencia. Si vemos que se está desbordando, que las personas comienzan a tener indisciplina social, ya que vemos que le han perdido el respeto o el miedo al COVID, pues nos tocará nuevamente tomar medidas importantes, drásticas, como ley seca y toque de queda. Vamos a ver, estamos evaluando con el secretario de gobierno, tenemos una mesa de trabajo el día de hoy, a ver cómo organizamos el tema de los horarios, a ver si nos toca poner algún toque de queda o reducimos los horarios de la ley seca. Todavía estamos en estudio. El palomo William, padre del cantante de la música vallenata, Silvestre Dangón se presentó ante las autoridades para rendir su versión después de haber arrollado a un hombre en Valledupar. William Dangón, padre del cantante Silvestre Dangón y que protagonizó un accidente de tránsito el pasado jueves 10 de diciembre, donde resultó gravemente herido Alejandro Nieves, se presentó ante las autoridades. La tarde del martes, el palomo llegó junto a sus abogados a dar la cara después del suceso. No, hermano, me estaba presentándole cara aquí de la situación esta. Tú sabes que hay que colaborar con la justicia. Dangón no quiso dar muchos detalles, no obstante dijo que no se marchó huyendo del lugar para evadir la responsabilidad, que lo hizo porque temió por su vida. Apoyo totalmente para los familiares, al contrario, muy condolido, pero así es la vida. No me volé por nada malo, sino pues pensando en los motocicistas que me fueran a mi carra. En sus redes sociales, el artista de la música vallenata Silvestre Dangón se pronunció ante este hecho, manifestando que siempre ha estado atento a la salud de la persona que resultó gravemente herida en el accidente. Desde el primer momento en que me enteré de lo sucedido, mandé tres personas para la clínica Laura Daniela a que estuvieran al frente tres personas, las cuales no he dejado de comunicarme con ellos ni un solo instante, de día, de noche, de madrugada, siempre preguntando por la evolución y la recuperación de Alejandro Nieves. William Dangón realizó la versión de lo sucedido ante la investigación que lleva a cabo la Policía de Tránsito y Transporte. Mientras tanto, Alejandro sigue debatiéndose entre la vida y la muerte en una clínica de Valledupar. La Procuraduría absuelve a Jorge Araujo, excontralor de Valledupar. En las últimas horas, se dio a conocer el fallo en segunda instancia que absuelve de toda responsabilidad disciplinaria a Jorge Araujo Ramírez, excontralor de Valledupar, quien había sido sancionado por el Ministerio Público por considerar que se hizo elegir como contralor municipal de Valledupar estando inmerso en causal de inhabilidad. Según la investigación disciplinaria de la Procuraduría Regional del Cesar, Jorge Arturo no podía posesionarse como contralor porque su hermano Jorge Araujo Gutiérrez se desempeñó como gobernador encargado del Cesar. Igualmente, su suegro Álvaro López Valera se desempeñaba como magistrado de la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito de Valledupar. Al posesionarse estando inhabilitado, Jorge Araujo Ramírez incurrió en una falta gravísima a título de dolo por lo cual la Procuraduría lo suspende del cargo y lo inhabilita por 12 años. Uno de los argumentos que tuvo la Procuraduría para absolver a Araujo Ramírez fue que a pesar de que el excontralor era consciente de su parentesco con servidores públicos y para la ley la inhabilidad por tener como mínimo segundo grado de consanguinidad es inevitable, se fundamentan en que Araujo Ramírez es de profesión ingeniero civil, lo que le hace desconocer de manera profunda dichas sanciones y debido a que el excontralor en todo momento buscó el asesorarse si se encontraba bajo los estamentos legales, esto hizo que el grado menor de culpabilidad estuviese salvaguardado. Jorge Araujo Ramírez fue elegido contralor municipal por el Consejo de Valledupar y ejerció el cargo entre el 11 y el 30 de septiembre de 2018. Su elección fue anulada por el Consejo de Estado. Conéctate desde la comodidad de tu casa a través de los canales no presenciales de Nueva EPS y descubre el ecosistema de servicio. Nueva EPS, gente cuidando gente. Gimnasio del Saber A través de nuestra labor pedagógica formamos niños y jóvenes con competencias comunicativas en la lengua inglesa, lectura crítica y destrezas en el uso de las herramientas tecnológicas. Promovemos la práctica de valores éticos, morales y espirituales para una adecuada convivencia. Me gusta estudiar en el Gimnasio del Saber porque me prepara a mí en inglés, tecnología, ciencia, arte, música y el esporte. En Supergiros todos nuestros clientes tienen oportunidad de ganar. Llegó Girando y Ganando con Supergiros. Donde todos tus giros se pueden convertir en una de las 100 supermotos o 100 super sueldazos de 3 millones de pesos. Participa enviando o recibiendo giros por Supergiros. Cada giro es una oportunidad de ganar. En Supergiros ganas girando. Aplican términos y condiciones. Vigilado Mintic. Y para este 24, ¿ya tienes los regalos? Miro el cajero en diciembre y no me río. Mi saldo está en cero y mi bolsillo vacío. Navidad no es tiempo de tristeza. Utiliza tu cupo aprobado Brilla y por compras iguales o superiores a un millón de pesos podrás ganarte una fabulosa tablet en esta mágica Navidad. Consulta términos y condiciones en www.brillagascaribe.com Brilla de gases del Caribe. Vigilados Super Servicios. Autoriza Coljuegos. Las tortas de Mami. Las mejores tortas de Valledupar. Porque las preparamos con todo el amor de Mami. Con solo probarlas hace que te enamores para siempre. Contamos con un personal altamente calificado. Aplicamos todos los protocolos de bioseguridad. Transporte rápido y exclusivo. En Tortas Mami te endulzamos la vida. Cada vez más cerca, más cerca de ti. Colegio Libertad y Orden con el mejor método para experimentar mi aprendizaje. Colegio Libertad y Orden, donde puedo ser libre de una manera responsable. Colegio Libertad y Orden, donde el mejor proyecto de inteligencia emocional me hace ser feliz. Este año el apoyo para la Radiotón está a un clic de tu corazón. Soy Paola Pamela Maestre Castro, sobreviviente de un cáncer de seno hace 10 años. Para la gloria de Dios, hoy quiero invitarlos a todos para que nos pongamos la mano en el corazón y participemos de este Radiotón 2020 virtual y donemos para ayudar a todos los enfermos de cáncer de la ciudad de Valledupar y del departamento. Ponte la mano en el corazón. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta, más cerca de usted. En Valledupar, invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente desde el laboratorio. Por lo tanto, son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta, mi droguería de confianza. Drogas La Receta, la que más barato vende. ¡Compruébelo! En Radiología e Imágenes, Dr. Demetrio López, somos una clínica de diagnóstico especialista en imágenes, donde te ofrecemos servicios de alta calidad con tecnología de punta, entre los cuales tenemos mamografía digital con tomosíntesis y biopsia por fusión de imágenes. Para más información, comunícate con nuestras líneas de servicio al cliente. Estaremos siempre dispuestos a brindarte la mejor atención. Clínica Radiología e Imágenes, Dr. Demetrio López. Calidad, oportunidad y certeza. ¡Merry Christmas! Ophthalmo Piñeres, viernes 18 de diciembre, de 7 a.m. a 12 p.m. y de 2 p.m. a 6 p.m., 50% de descuento en todas las consultas. Ophthalmología General y especializadas. Optometría y en estudios diagnósticos. Y 20% de descuento en lentes y monturas de nuestra óptica. Oftalmo Piñeres, clínica oftalmológica, retina y vitrio En Supermercados Mi Futuro, este año te adelantamos la Navidad En nuestro aniversario 2020, estaremos sorteando 10 computadores portátiles Celebra con nosotros y por cada compra que realices, igual o superior a 30 mil pesos Reclama una boleta, participa y gánate uno de estos 10 computadores Aniversario 2020, del 2 de octubre al 30 de noviembre Supermercados Mi Futuro, mucho más para todos El sorteo de los computadores se realizará el 5 de diciembre No participan empleados ni entidades públicas, aplican términos y condiciones Hola amiguitos, este 21 de diciembre es el aniversario 53 del departamento del Cesar Y lo celebraremos en casa Y ustedes nos acompañarán a través de las redes sociales institucionales del gobierno del Cesar Que brindarán un inolvidable show navideño para los más pequeños de cada hogar cesarense Así que ya lo sabes, este 21 de diciembre a las 6 de la tarde Así que no te lo puedes perder COVID-19, a metros Hay tres cosas que no debes olvidar para evitar la propagación de este coronavirus Usa siempre el tapabocas Lávate las manos de manera frecuente Mantén tu distancia y evita las aglomeraciones de personas El autocuidado es tu responsabilidad Secretaría de Salud Local y Hospital Eduardo Redondo Daza Primera dama del departamento del Cesar Cielo Génico Instaló centro de belleza en la cárcel judicial de Valledupar Ningún lugar, ninguna circunstancia puede detener la fuerza interior de una mujer capaz de volver a empezar La gobernación del Cesar a través de la primera dama Cielo Génico La verdad es que estoy feliz, tengo el corazoncito achicharradito porque todo el tiempo he vivido pendiente del futuro de ellas Instaló una sala de belleza al interior de la cárcel judicial de Valledupar Donde las reclusas de este centro penitenciario podrán hacerse entre ellas mismas todo lo concerniente a actividades de peluquería Queremos pues alegrarles un poco el rato porque nosotros como mujeres somos muy vanidosas El centro de belleza fue inaugurado recientemente con la presencia de los directivos de la cárcel y las reclusas El cual lleva por nombre Caminos de Libertad Pero ya después que tengamos nosotros para podernos arreglar, arreglar las uñas, el pelo, cambiar un poco nuestra imagen A pesar de esta tristeza que viven acá adentro, hoy trayéndole un granito de arena para sacarlas adelante El espacio contará con máquinas, implementos para corte, secado y planchado Así como para atender al personal de la cárcel judicial Este espacio significa una esperanza, un nuevo empezar para seguir adelante, para darnos de cuenta que no todo termina aquí En esta misma área, las mujeres privadas de la libertad aprenderán todo lo relacionado con este oficio Natalia Linares presentó al alcalde de Valledupar las dos medallas que ganó en el Grand Prix de Atletismo Llena de satisfacción y orgullo por su conquista La atleta vallenata Natalia Linares González presentó y entregó en las manos del alcalde Melio Castro González Las dos medallas logradas en el Grand Prix de Quito, Ecuador Muy contenta de llegar a mi tierra y ver este recibimiento Que el alcalde se sienta orgulloso y sobre todo mis compatriotas, mis vallenatos del alma Que más feliz que darme este orgullo a ellos Nosotros nos sentimos orgullosos de tener a Natalia aquí con estas medallas Y es satisfacción de todos los vallenatos, esas medallas en nombre de todo Valledupar De una ciudad que te ha estado respaldando, apoyando y es por eso que nosotros te recibimos con mucho orgullo Con las preseas de oro y plata obtenidas, la deportista de 17 años consiguió cupo al Mundial de Nairobi Kenia 2021 En las modalidades de salto largo y 100 metros planos El cariño y el apoyo, el apoyo deportivo que es muy importante en esto, en mi carrera deportiva Que es lo que se ha convertido en mi vida Natalia agradeció el apoyo del gobierno municipal Mientras que el alcalde y Jailer Pérez García, director de Indupal Se comprometieron a seguir apoyando su proceso Y cuenta con nosotros siempre para que tú llegues al podio de los más altos Eso es lo que nosotros queremos, que seas la número uno No solamente en Colombia, sino a nivel mundial Por eso va a contar con toda la institución Con todo el apoyo de Indupal, de la alcaldía de Valledupal Total alegría, satisfacción de tener aquí a nuestra campeona Aún más comprometido con el respaldo institucional Y es un gran mensaje para todos estos deportistas Que la van a tener ahí como referente en las diferentes disciplinas deportivas Apoyos como el que se le está brindando a Natalia Y el cual se fortalecerá por sus logros También se le darán a jóvenes de otras disciplinas en la capital del Cesar Anunció el alcalde Melo Castro González Que sigan, que continúen con sus sueños preparándose con disciplinas Nosotros seguimos elaborando estrategias políticas Para que todos estos jóvenes que quieren prepararse Puedan acceder y puedan continuar con sus sueños Natalia Linares cierra el 2020 siendo la segunda mejor atleta del mundo En la categoría sub-20 en la modalidad de salto largo Es el momento de hacer nuestra segunda pausa de comerciales Somos RTA Noticias, la respuesta, ya regresamos Conéctate desde la comodidad de tu casa A través de los canales no presenciales de Nueva EPS Y descubre el ecosistema de servicio Nueva EPS, gente cuidando gente El departamento del Cesar, nuestro gobernador Luis Alberto Monsalvo Y la oficina de renta del departamento del Cesar Te invita a que si vas a consumir licores en estas navidades Lo hagas de manera responsable, moderada y de forma legal La invitación es para que le digamos no a la evasión de impuestos Recuerden que la evasión de impuestos va en contra del desarrollo de la salud De la educación y del deporte Hoy el departamento del Cesar te invita a que vivas unas fiestas navideñas Con tus seres queridos Consumamos el alcohol legalmente Esta es una invitación muy de la mano del departamento del Cesar Ricardo Rojas Osorio Elegancia y exclusividad Eso nos hace diferentes Moda masculina y femenina Confeccionada de forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia Ahora en Valledupar, Drogas La Receta Más cerca de usted Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense En Drogas La Receta Por la confiabilidad de sus medicamentos Que son adquiridos directamente del laboratorio Por lo tanto son más económicos Los invita Emilianito Zuleta En Drogas La Receta Mi droguería de confianza Drogas La Receta La que más barato vende Compruébelo Clínica Erasmo Somos pioneros en servicios especializados En traumatología en toda la región Asistencia con la más alta tecnología Unidad de cuidados intensivos polivalente Urgencias 24 horas Hospitalización Ortopedia y traumatología Cirugía plástica reconstructiva Imagenología 24 horas Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel Clínica Erasmo Cada paciente es diferente Nuestra clínica también Colegio Libertad y Orden Con el mejor método para experimentar mi aprendizaje Colegio Libertad y Orden Donde puedo ser libre de una manera responsable Colegio Libertad y Orden Donde el mejor proyecto de inteligencia emocional Me hace ser feliz Este año el apoyo para la Radiotón Está a un clic de tu corazón Yo soy Paula Rada He venido, he sufrido cáncer Gracias a la Liga contra el cáncer Los invito a que apoyen a la Radiotón Que nos haga muy felices la que venimos sufriendo Ponte la mano en el corazón Navidad no es tiempo de tristeza Utiliza tu cupo aprobado Brilla Y por compras iguales o superiores a un millón de pesos Podrás ganarte una fabulosa tablet en esta mágica Navidad Nubes de azúcar Una explosión de sabor, color y diversión Disponibles en la ciudad de Valledupar Para más información Comunícate al 310-523-2899 Y al 301-247-7225 Soñamos con encontrarnos de nuevo En un espacio lleno de naturaleza y cultura Llegó el momento y estamos listos para recibirte Ven y disfruta respirando libertad Mientras te cuidamos en el Centro de Interpretación de la Cultura Arhuaca Con Fasesar, juntos estamos cumpliendo sueños En esta Navidad, cuida a tu familia En novenas y celebraciones Que sean solo tu núcleo familiar Dílenos a la polvora Cuida a tu familia Que iluminen las sonrisas No permita que tus hijos huelen con la polvora Mantén los protocolos de bioseguridad Y así este diciembre a tu familia cuidarás Gobierno del Cesar Por tu salud, lo hacemos mejor Constructora Garbajal y Soto Entregará próximamente Las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas Ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico De la ciudad Las Cayenas Un edificio progresivamente inteligente Con cuatro torres Amplios espacios Y acabados espectaculares Te mereces lo mejor Te mereces vivir en Las Camellias El nuevo proyecto urbanístico De Carbajal y Soto Treinta y tres espectaculares apartamentos Para vivir bien Otro proyecto exitoso De constructora Carbajal y Soto Ilusión Vallenata Se proclamó campeón de torneo sub-15 de fútbol Que se disputó en la capital del departamento de Magdalena, Santa Marta El representativo vallenato en el campeonato navideño de fútbol categoría sub-15 Que se disputó en Santa Marta Ilusión Vallenata Se alzó con el título del certamen después de ganar en la gran final A soccer sahagunense Cuatro goles por dos En la definición desde el punto penal El partido terminó cero por cero durante los minutos reglamentarios Pero los vallenatos fueron más eficaces a la hora de ejecutar los cobros desde los 12 pasos Ilusión Vallenata, que es dirigido por el profesor Eber García Derrotó a equipos como Talentos Los Almendros Selección Magdalena Y soccer star de Barranquilla En el campeonato participaron 25 clubes de la región Caribe Para viajar a Santa Marta y competir en este torneo El club Ilusión Vallenata contó con el apoyo del Instituto de Recreación y Deportes de Valledupar Indupal y de los padres de familia del equipo Una campaña histórica la que ha hecho el Valledupar Fútbol Club A falta de una jornada para culminar este año El equipo verde y blanco dejó una muy buena impresión De hecho, alcanzó a ilusionar a toda su ofición con el ascenso A pesar de la dura caída ante Cortulua, 5 goles por 0 Valledupar Fútbol Club Termina el 2020 siendo uno de los mejores equipos del campeonato de ascenso en Colombia Con 38 puntos sumados en el campeonato Los vallenatos son el cuarto equipo en sumar más puntos durante el año Hasta la fecha, Cortulua con 46, Quindío con 42 y Huila 38 son los que más sumaron Sin dudas, lo positivo del BFC en esta temporada fue su rendimiento Ilusionó nuevamente a la afición con el ascenso Más allá de no contar con una nómina poderosa llena de refuerzos Ya sin la posibilidad de jugar la final El segundo del grupo A con 8 puntos, faltando una fecha En calidad de visitante, el Valledupar Fútbol Club es uno de los equipos más sólidos en lo corrido del 2020 Jugó 12 compromisos, ganó 5, empató 5 y cayó en 2 oportunidades Ganó 20 puntos de 36 posibles Esto deja como saldo un rendimiento total del 55,5% en esta condición De local, el verde y blanco disputó 10 partidos Dejando como saldo 5 encuentros ganados, 3 empatados y 2 perdidos Sumó 18 puntos de 30 posibles Lo que arroja un rendimiento del 60% A falta de una jornada para culminar el año competitivo para el Valledupar El rendimiento del equipo bajo la dirección técnica de John Jairo Bodmer Es del 57,5% Producto de 22 partidos dirigidos En los cuales logró sumar 10 triunfos, 8 empates y 4 derrotas RTA Noticias conoció que los 9 jugadores que están en la plantilla Y que pertenecen al Atlético Nacional Regresarán a Medellín Asimismo que los futbolistas Aldair Gutiérrez y José Cuenú Tendrían ofertas para cambiar de equipo Bien, así de esta manera llegamos al final de las informaciones por el día de hoy En RTA Noticias Mañana volveremos con más información No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales Somos RTA Noticias Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Gracias.